¡Gracias! Perdón, Mir, callo, callo. Hoy mismo hago esa transferencia. Perfecto, Atilio. ¿Sabes? Te mereces un par de piernas nuevas por ser tan diligente. Yo me imagino que ya deben haber inventado un par de patas con ruedas. Este callo, este callo. Me imagino que sí. Y si no, la inventamos nosotros, callo. Bueno, seguimos en contacto, sí. Hasta la próxima operación, callo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ríete. Ríete ahora que puedes. Saco de charco en cual o en laguna. Que el que ríe de último, ríe mejor. Madurito, mi vida, no soy así, así, así. Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Permiso, doctora. Eh, desean un tecito, agua, algo. ¡Ah, sí! ¿Sí, sí? ¿Qué quieres, tía? Una manzanilla, gracias. Ah, perfecto. Yo estoy bien, un tecito, lo que quieras, gracias. Muy bien, ahorita se los traigo. Permiso. Tía, estaba pensando, no sé qué te parece, como cambiar así todo en este consultorio, redecorarlo, pintar las paredes, mover las cosas, no sé. No, a mí me parece muy bien. ¿Y sabes qué? Estoy tan feliz de verte tan entusiasmada, de ver esa sonrisa tan linda en ese rostro, hacía tiempo que no la veía. Ay, sí, tía. Ay, sí, yo voy a cambiar esto, porque la verdad lo que hace es recordarme de ese accidente. Es cierto, sí. Bueno, pero si necesitas ayuda, pues estoy a la orden, ¿no? Gracias. ¿Sabes qué? En el fondo, eso es lo que todos estábamos deseando. Que tú retomaras tu vida de siempre, que fueras la mujer que siempre fuiste. Sí, ya es hora, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya, ya se va a reconocer que Andrea Carolina es mi hija. Y eso va a hacer que mi vida adquiera otro matiz. Pero sin Roque, ¿verdad? Roque. Sabrá Dios en dónde está Roque en este momento, tía. Bueno, y también le saqué fotos a todo lo que había en la caja fuerte, ¿no? Ah, pero también. Te has convertido en una tronco de detenida, Claudia. Perfecto. Todo está muy bien. Lo que no entiendo es cómo pueden ayudarnos, ¿no? Bueno, pero tú a su tiempo. Mira todo lo que tenemos de información. Ya, por favor. Ya, para, para. ¿A dónde? Regresa. Atrás, échalo hacia atrás. Ya va. ¿Aquí? Sí. ¿Por qué? Ahí. ¿Qué quieres ver? Ahí, ahí. Sí. Sí, mi amor, claro. No, pero si ya estoy al frente del hospital, tía. Sí. Mi cielo, lo que pasa es que este perro anda con una fallita ahí. Sí. Ay, yo también te amo, preciosa. Sabes que te amo. Sí. Dale. Bueno, ¿y entonces, chico? ¿Ah? Usted no para, ¿no? Tiene pago la miseria, ¿eh? Se va a dar una, chico. ¿Vallardo? ¡Vallardo, mi amor! ¿Pero qué le pasó al carro? Hoy fue tu mujer. Mañana puede ser tu hija. Es para que se me da, que se me mete con un callo caballón, y se me vaya así, desnidio. Bien. ¿Está tengo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va. Tranquilo. Yo estoy seguro que esa es la pistola con que ha asesinado a mi esposa. Por favor, cálmate Cálmate, cálmate Que con esa ira no vas a conseguir nada Vamos a aprovechar Todo lo que tenemos para cuando llegue su momento Bayardo, por favor, cálmate Yo ahora me tengo que ir Porque mi feliz ese me debe estar esperando Para seguir hablando de la fecha de matrimonio Bueno Ya tenemos toda la información Vamos a hacer con esto En todo el tiempo posible Para que las cosas no salgan bien ¿Sí? Bueno, yo los dejo Hasta luego Hablamos, ¿sí? Calma, quédate tranquilo, por favor, cálmate Gracias por todo Ah Se me había olvidado decirles Cayo almorzó hoy con el nuevo director de la policía Ah, tío Porque ese hombre lo que le está buscando es la vuelta a Yane Y cuidado si la consigue, ¿eh? Cuidado si la consigue Me quiere meter en la nómina Eso es todo Bueno Hay que estar pendiente Bueno, sí Me tengo que ir Me tengo que ir Cuídense, por favor Hasta luego Cuídate mucho Gracias Gracias, para ver con el nuevo kit Ay, yeah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para mí se echó un tormento Amarme contra tu ser Ey, ey, ey Sé que hace totalmente complicado Quédeme en mi corazón Porque en él ves la ternura Y en mí ves la pasión Yo soy tu locura Y él es tu dulce amor Quisieras combinarlo Para ser uno de los dos Y aunque no me creas te entiendo Porque a mí me sucedió Yo tenía una linda chica Pero un día ya no conocí Decidí dejarla a ella Porque te prefería a ti Ella me encontré atrapado En su misma situación Donde ella enamorado Me robaste el corazón Que existe en nuestra vida Una simple confusión Tú y yo No pudimos controlar la situación Confundimos la pasión con el amor Eres un círculo vicioso de traición Y nos quedamos atrapados Ella fue el hilo Demostrando la evolución Hacia acto de presencia En las cargas que me escribes Tú me pides Que te entienda Que comprenda No es difícil entender Lo que tú sientes Porque esta historia Le ha pasado a tanta gente Y hoy a nosotros nos tocó Y aunque suena totalmente complicado No son las cosas del amor Porque en él ves la ternura Y en mí ves la pasión Porque yo soy tu locura Y él es tu dulce amor Quisieras combinarlo Para ser uno de los dos Porque existe en nuestras vidas Una simple confusión Y vivo para el que vive Permiso, aquí les traigo su tecito Dame la manzanilla para mí Es manzanilla, ¿no? Eh, sí, sí Manzanilla Sí, sí, doctor, claro que sí Gracias Eso creo Permiso No importa Ay, eso creo Tía Yo dije manzanilla Mira, este es manzanilla Toma manzanilla, tía Toma, gracias Ay Mira Bueno, lamentablemente Voy a tener que hacer mi vida sin Roque Por ahora Por ahora Voy a dedicarme a A mi hija Y a resolver los problemas Que tengo para después pensar en nosotros O sea que tú piensas En algún momento regresar con él Mira, mi amor Yo Sabes que Nunca me metí en tus asuntos Pero la alegría que yo siento De verte de nuevo aquí En tu consultorio Retomando la mujer que eras La vida de siempre Es porque también pienso Que es maravilloso Que estés lejos de ese hombre Que representa un peligro para ti Pero ¿Pero por qué, tía? Si Roque es inocente Él es inocente Y si no estamos juntos No es por falta de amor Ni por desconfianza Es porque Bueno, porque la vida nos está obligando A resolver los problemas Que nos impiden ser felices Está bien, está bien Este Tú sabrás lo que haces, ¿eh? Con permiso Sabes una cosa Yo pienso que mejor No cambias nada del consultorio ¿Ah? Déjalo así como está Y es que yo Quiero verte Como la mujer que fuiste hace dos años Que estaba Locamente Enamorada de Reinaldo Que lo amaba Sobre todas las cosas Reinaldo Gracias Gracias porque Sin tu consentimiento No hubiésemos podido hacer esta prueba Así que gracias Perdón señora Está bien Se encuentra bien No le pasó nada, ¿no? No, no te preocupes Disculpe Venía distraído ¿Está bien? Sí Está bien Yo a usted la conozco, ¿no? Sí ¿Y la pelirroja? ¿Regreso del sur? Aquí decía muy claro Muy claro Que esa mujer Que usted quiere Que extraña tanto No está muerta No está muerta Su esposa no murió ¿Cómo está ella? Usted era la persona Que estaba aquella vez En la librería, ¿no? En la que me dijo Que mi esposa no había muerto Y acerté ¿No es así? Pero tú no me creíste Bueno, disculpe Pero es que yo no No creo En esa cosa Como te lo dije ese día Te lo digo hoy El tarot nunca miente Anda Escoge Escoge una No te va a costar nada ¿O es que acaso No quieres saber? Se avecina una debacle Muchachos Tienes que prepararte Muchas verdades ocultas Saldrán a la luz Nadie podrá contener Lo que está escrito Y tú Tú vas a tener El poder de decidir El destino de muchos Suerte muchacha La vas a necesitar Mi flaca bella Dime que no hay modos En la costa Porque vengo a rescatarte ¿Sí? Pero qué buena idea Porque yo necesito Ser un alto A tanto trabajo No se me gusta Mira, pero ¿Qué? ¿Estás seguro que Arianna No estoy ahí? Seguísimo Sí, sí, sí ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro Seguro, seguro No hay nadie A ver Por eso de mi amor 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 Vente, no te animas No Prefiero agarrar Solo un ratito Mi vida Vida mía ¿Sabes que estoy pensando Que nosotros Debemos ponerle fecha A nuestra boda Hoy mismo Ahorita Ay, Dios mío Pero qué viejo Tan insoportable Ay, mi amor Pero Pero puede ser el apuro No entiendo Total Ya nos vamos a casar, ¿no? Sí, pero hay que comenzar Con los preparativos La lista de invitados La fiesta La celebración Todo eso Acuérdate que tengo amigos En el exterior Y hay que avisarles Con anticipación Incluyendo A tus padres ¿Mis padres? ¿Qué? Claro, Callo Mis padres Bueno, mi vida Por mis padres No te preocupes Cuando tengamos la fecha cercana Yo les aviso Ahora, mi amor Yo Yo te quería pedir algo Yo quería que No sé Que nuestra boda Fara algo Más sencilla Más simple Además Me parece que tu casa Es divina Me parece perfecta Para nuestra boda Y no sé Y así La hacemos más íntima Tu familia Tus amigos más cercanos Mi familia ¿No te parece? ¿No? No, señorita Porque yo quiero que nuestra boda Sea algo espectacular Yo quiero hacer una fiesta Así por todo lo alto Acuérdate que Tú, bellísima Mereces Lo mejor del mundo Y esta será tu Primera Y única Boda Claro Claro, mi amor Vamos a brindar por eso Porque tú también eres Mi primer Y único amor Señor Por nuestra boda Por nuestra boda Bueno, mis queridos hijos Cumplo con Informarles Participarles Que mi boda Con Claudia Será a finales De este mes Caramba Felicidades Ay, don Cayo Don Cayo Mire, aquí lo reseña La prensa Bueno, mira Tremendo reportaje Ven abajo Caramba, viejo Para burro viejo Maíz tierno No sabes nada Estás en todas las carteleras No te llevo nada A ver Así es que váyanse preparando Porque voy a hacer una fiesta Digna de mi futura esposa Y tú no crees que antes de hacer eso Deberías arreglar tu situación Con Sebastián, papá Porque él es tan hijo tuyo Como nosotros dos Y debería estar en tu fiesta de boda ¿No? Reinaldo, eso Lo voy a dejar a su criterio Viejo, es en serio Me preocupa Sebastián Me han dicho que lo han visto mal Bebiendo Rey tiene razón Yo también estoy enterado Que Sebastián ha establecido Una gran amistad Con soluciones etínicas Habla con él Soluciona sus problemas Permiso, familia Buen provecho Gracias Acaba de llegar esta correspondencia Dirigida de usted Doctor Gracias, Checo En el laboratorio Me dicen los resultados De la prueba de ADN ¿A quién vas a llamar? ¿A lo Maruja? Esto lo que huele es a puro tigre Sinceramente Puro alcohol Mira, vale Tú no puedes seguir bebiendo así Tú no puedes seguir en esa vida Chico, esa bebedera Ay, ya, tío Pero no grites, vale Que la cabeza me va a explotar Pero si es que anoche Llegaste otra vez Ando tumbos No podías ni caminar Bueno, pero llegué a la cama, ¿no? Sí, llegué a la cama Ten cuidado, ¿viste? Mucho cuidado Porque esa bebedera Lo que te va a llevar Es el alcoholismo A eso te va a llevar Pero bueno, tú sabrás Mira, vine a traerte Esto Toma, lee esa noticia Porque tú ves que se te va A quitar el ratón Disculpa Yo tengo que salir Léela Disculpa, tío Disculpa Léela Está bien, muy demasiado contento Muchachos Y en la operación Perro Caliente Tuve un éxito Tremendo Gracias De nada, señor Son buenos compañeros De verdad Ah, algo importante Que pagar los perros calientes Toma, por favor Por fin, señor No, pero Son quince perros Lo que falta lo pones tú, ¿eh? Señor, pero otra ¿Qué más? ¿Cómo está la cosa? Mucho Toda la vida Para traer dos cafés Actívate, activa Ponte, ponte Tome, comisario Gracias Gracias Aquí le llegaron Unas correspondencias A ver Mi café Gracias Regata sin café Ah, está importante ¿Dónde está la concienadora? Ya te suelto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pura publicidad Este, sí Este del Ministerio Civil Ah, la copia, mira Del caso anterior Ah, bueno Bien Pero este sobre No tiene remitente A ver, comisario Pero indiscutiblemente es suyo Aquí dice Saúl Llanes Alarcón Sí, ya lo veo Ya lo veo Pero es muy raro ¿Quién trajo esto? ¿No sabes? No, comisario Pero parece que lo dejaron Ayer ahí en recepción No se sabe ¿Quién lo trajo? Pues vamos a ver A simple vista Esto tiene que ver Con la clínica De Cayo Gabaldón Pero qué extraño ¿Quién pudo haber enviado esto? ¿Y además por qué? Voy a llamar a Marujo otra vez Para decir No, tranquilo Que ya está por llegando Sí Buenos días Hola Hola Reinaldo, hijo Gracias por avisarme Buenos días A todos Gracias por venir, Rebeca Mira, también le dije Que viniera A mi tío Que está haciendo entrada Buenos días Hola Hola, viejito Hola, viejo Hola Termina con esto de una vez, Reinaldo Tengo mucho por hacer Y no estoy para perder el tiempo No te preocupes, papá Que no vas a perder tu tiempo Esto es rapidito Por fin tengo el resultado De la prueba de ADN El examen practicado a la señora Ana Julia Briseño Mendizábal Y a la menor, Andrea Carolina Gabaldón Hart Produjo el siguiente resultado Total similitud ADN 99,9% Afirmando la maternidad biológica de la paciente en cuestión Si estoy bien, abuela Estoy bien Vieron Se dan cuenta que yo no estaba mintiendo Ahora sí me creen, ¿no? Pero claro que sí, mi amor Ya nadie podrá ponerlo en duda Así es, tía Acaba de quedar plenamente demostrado Que mi hermana ni mintió Ni está loca Ahora lo que esperamos Son ciertas explicaciones Que tienen que dar aquí Reinaldo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué locura es esta? Reinaldo Reinaldo Para finales de mes Está pautado el enlace matrimonial Entre el prestigioso empresario Cayo Gabaldón Y la distinguida Claudia Montero Y la distinguida Claudia Montero Depuración en la policía científica Tras el nombramiento de Llanes Alarcón Como nuevo director Matrimonio Eso lo vamos a ver, Cayo Gabaldón Eso lo vamos a ver Johan Dígame, señor Vamos a hacer una cosa Revisa la cámara de entrada A ver si está registrado El tipo que trajo esto Sí, señor, enseguida Y otra cosa Materano Las huellas de esto Por supuesto excluyen las nuestras, ¿no? Ok Permiso, señor Adelante, rápido Esto sí es raro, Bracamonte Bien raro, ¿sabes? No, 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 no Veo la cantidad de papeles Que hay denunciando a esta persona Y además de incógnito, Dios mío Así por encima Lo que se vea Que estos documentos Están relacionados con el Manejo de grandes sumas de dinero Que no está claro De dónde salen, ¿sabes? Lo que sí está bien clarito, comisario Es que la persona que envió este documento Quiere que meta la lupa Muy bien En los asuntos que está haciendo el tipo S Don Cayo Gabaldón Sí, claro ¿Pero por qué? Quiero saber Quién lo mandó Y por qué ¡No, no! Esto no puede ser Esto no puede estar Pensando en mi casa En la familia Gabaldón Leal ¿Cómo puede pasar Una cosa tan destemplada? Es que ustedes se han vuelto locos Sí, sí, tienes razón Tienes razón Pero take it easy Take it easy A ti te acaban de De cambiar la correa de los tiempos ¿Sí? Eso deberían tenerlo Ustedes en cuenta A la hora de contrariarme Con sus estupideces Y sus metidas de pata Es que esto no puede ser ¿Cómo puede pasar Algo tan destemplado En la familia Gabaldón Leal? Es que ustedes se volvieron locos ¿Por qué mentiste Todo este tiempo, Valeria? A ver ¿Por qué dejaste Que las cosas llegaran Hasta este punto? Dime por qué Que necesito entender ¿Por qué? Mi amor, perdóname Mi amor Yo lo hice por ti Yo lo hice por mi hija Mi amor Por muerte o matrimonio Porque yo no podía perderlo Mi vida ¿Tú no te das cuenta Que ustedes no son Son todos Son todos para mí Mi vida no tiene sentido Sino ustedes Yo no puedo perderlo Por nada de este mundo Mi amor Entiéndeme Que lo hice por amor Mi vida Yo lo hice por amor Mi vida Por favor Perdóname Perdóname Ana Por favor Entiéndeme Yo sé que esto Lo debe contrariar mucho Don Cayo Porque usted y Toda su familia Tienen dos años Creyendo una historia Que no era cierta Pero ya ve Aquí tiene la verdad Ahora espero Pueda entender El porqué De mi comportamiento Taleria Tú sabes Que ella es mi hija Tú lo sabes Tú sabes Que es mi hija ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tú Dices que es tu hija? Habla Habla Díselo ¿Qué estás esperando? Sí Sí Tienes toda la razón Pero dos maneras Ana Julia Esto me parece vergonzoso ¿Cómo es posible Que ustedes hayan hecho esto A espaldas de Reinaldo? ¿Cómo es posible Que hayan irrespetado A mi hijo De una manera Tan grotesca Y desconsiderada? Yo no sé qué decir No Felicitaciones Será Pero mi papá Tiene razón Esto se hizo Tras bastidores Y con toda La ilegalidad Del caso De hecho Algunas personas Se dieron el lujo De negarlo En repetidas ocasiones Esto es lo último Que me faltaba por ver Mi amor Mi amor Ahora lo entiendo todo Aquellas palabras Que me dijiste Cuando me abrazaste Antes de irte de viaje ¿Lo recuerdas? Como si fuera ayer Mi amor Me dijiste Que estabas tan feliz Porque al fin Ibas a realizar Tu gran sueño Ana Julia Sí Al fin Ya conocemos El secreto De las chicas Súper misteriosas Qué horror Corina Qué vergüenza Juancho Yo ¿Sabes qué? Me da pena Me da pena Ajena ¿Con qué cara Tú veías Ana Julia? ¿Con qué cara Me veías A mí? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? Mira Porque yo no hubiese podido Corina Yo no puedo verla A los ojos En este momento Por tu culpa Juancho No tienes ningún derecho A juzgarme No, ¿verdad? Te pelaste Porque si tengo Porque tú eres mi esposa Y estás metida de patas Esta raya Que te acabas de echar encima Me afecta a mí también Es que tú no entiendes Juancho Mira Yo muchas veces Le insistí a Valeria Que dijera la verdad Y ella nunca quiso Tú tienes que creerme Yo te creo Pero vas presa Igualito Mentirosa Amor Amor Amor, entiéndeme Tú sabes muy bien Que yo puse mi alma Mi vida Mi corazón Para salvar este matrimonio Mi proyecto de vida Escúchame Nuestro proyecto de vida Que tenía que durar Para siempre Tú me puedes entender A ver, Valeria ¿Y tú creías Que ocultándome Algo así Que iba a salvar Lo nuestro, ah? ¿Tú creías Que esta mentira Iba a durar toda la vida? Mi amor Pero yo puse mi vida En riesgo Por la vida de esa niña Y tú lo sabes Porque tú lo viviste conmigo Mi amor Dios me dio una señal Me hizo entender Que yo tenía que vivir Para estar a tu lado Para cuidar a esa niña Entiéndelo, mi amor Eso fue una señal de Dios Por favor, Valeria, por favor ¿Cómo puedes justificar tu egoísmo Con una excusa como esa, ah? Mi amor Si Dios no lo hubiese querido Yo a mí no me hubiese dado la vida Para criarla Para parirla Junto a ti Mi amor Ahora no me la puedes quitar Porque Dios no hace esas cosas Por favor, entiéndeme Mi vida Yo no sé por qué Yo no he hecho nada malo Yo lo único que hice fue mentir Mentí por amor, mi vida Yo no entiendo por qué Aquí todos se paran A culparme Por algo que yo no he hecho Solamente yo lo que he hecho Es amarte, mi vida Por favor, por favor Por favor, entiéndeme Por favor, mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Valeria No te atormentes, Cayo Si lo que estás buscando Son responsabilidades No tienes que caminar tanto Porque has acobijado En esta casa A las dos únicas responsables No estoy para sermones Rebeca No Pero si no es un sermón Es la verdad Porque tus lindas nueras A las que tú tanto defiendes Han tenido el descaro De confabularse Para que no se supiera Toda la verdad Sí Puede ser Pero Ana Julia Que no venga a lavarse Las manos Y hacerse la víctima Porque ella es Tan responsable Como las otras dos Porque Lo que le hizo a Reinaldo Se lo hizo A sus espaldas Cuando todavía Era su esposa No me pases por alto Ese detallito Rebeca Ay, aquí está mi sobrina Preciosa Preciosa Mira, mamá Mira, mamá No, no No quiere No quiere Vaya No Vaya, mamá Vaya, mami Vente Vaya, vente 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 Mía 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 Mi amor Entiende que mi único pecado Fue haber creído en Dios Que me puso en tu camino Para Para salvarte Del sufrimiento Que tenía por haber perdido Ana Julia Mi vida Entiende María, si querías darme motivos Para seguir viviendo Entonces ¿Por qué no me dijiste Que llevabas en tu vientre Una hija mía Y de Ana Julia? ¿Tú no crees que eso hubiera sido Un motivo suficiente Para seguir adelante con mi vida? Sí, sí Yo pienso que sí Pero de alguna manera Yo pensé que eso Podía agravar tu dolor Entiende Que esa niña podía recordarte Todos los días La ausencia de Ana Julia Mi cielo No, María No, es que tú no sabías Que podía pensar yo O que podía sentir yo No Tu deber Era decirme la verdad Y punto Está bien, está bien Tienes toda la razón Sí Me equivoqué Me equivoqué Como se puede equivocar Cualquier persona Como se han equivocado todos Como te puedes equivocar tú ¿En qué caso No tengo derecho A ser un ser humano? No, no, no Nadie está diciendo lo contrario Nadie Entonces Entonces ¿Por qué ahora me creen un monstruo? Porque eso es lo que me están creyendo En esta casa Que yo soy incapaz De tener buenos sentimientos ¿Por qué me están haciendo eso? Porque ustedes se paran a juzgarme Y no se ponen en mis zapatos Para pensar en por todo lo que yo he pasado ¿Por qué lo hacen? Ay, bella No se me había olvidado comentarte Pero En casa de los Gabaldón Están pasando cosas Bien serias Ni cuáles cosas Porque La única cosa seria Que está pasando Para ellos La ignoran por completo ¿No? Salvo que sea que ahora Bueno, al Sebastián le ha dado por beber ¿No? Para evadir la situación Ya va ¿Que a Sebastián le ha dado por beber? Chico, pero si yo conozco a Sebastián hace años Y Sebastián jamás ha bebido Bueno, será que Que no bebía Porque aquí mismo Cuando lo han sacado de aquí Zarataco, ¿sabes? Mal, ¿no? De verdad Es una lástima, ¿no? Que termine así Chico, de verdad Que sería una lástima Que ese niño A ese niño se perdiera En el alcohol, ¿no? Sí Bueno, no sé Muchacho Tal inteligente, ¿no? Un muchacho sano Buena gente, ¿no? La verdad es que Tampoco tiene la culpa De tener el El padre que tiene, ¿no? De ser el hijo de ese Degenerado, ¿no? Sí, tenés toda la razón Mira Sabes otra cosa Hoy Hoy Cayo me llamó Para vernos Más tarde De lo que teníamos previsto ¿Sí? Ajá Ya ¿Sabes qué creo? ¿Qué es imperio? De Cayo Gabaldón Está a punto de caer Y yo voy a estar ahí Para presenciarlo Pero ahora ¿Y eso qué te llamó? Bueno, no sé Creo que Reinaldo ¿Sabes? Reinaldo El mayor de ellos Creo que hizo una cosa Como que convocó A toda la familia Para demostrar los exámenes De Adine De la bebedil Para demostrar Que Ana Julia Tiene la razón Que no es lo que dice La esposa Algo así Ajá ¿Y en qué Pararía todo eso? No Lo sé Así que vamos a llamar las cosas Por su nombre Rebeca Lo que Ana Julia Le hizo a Reinaldo Es sencillamente Imperdonable Es verdad Y ella tendrá Que pedirle perdón Por lo que hizo Sin su consentimiento Pero también es verdad Que Valeria Y Corina Se confabularon Para que no se supiera La verdad Hasta el extremo De hacerle creer A todos ustedes Que ella estaba loca Y todo eso Para negarle El sagrado derecho Que tiene De ser la madre De esa niña Así que No defiendas Lo indefendible Indefendible Cayo Cabalto Ya la verdad Se sabe Eso era lo que Todo el mundo quería ¿No? Yo necesito Una explicación Corena ¿Para qué? Si tú igual No lo entenderías Juancho Necesito Una explicación Corena Explícame Corena A lo mejor yo No soy tan bruto A lo mejor Yo te entiendo No Ya no vale la pena Juancho Ya no vale la pena Yo soy tan culpable Como Valeria Y yo no puedo Cambiar eso Hasta el peor Asesino Tiene derecho A defenderse Corena Yo necesito Yo quiero Darte una oportunidad Para que me expliques ¿Para qué? Si ya tú me condenaste ¿Qué pasa, Corena? ¡Corena! ¿Qué pasa? Convénceme Te suplico Te lo suplico Convénceme En que tuviste La mamá De la razón Para hacer algo Tan Sordido Porque ese es el nombre De lo que tú acabas de hacer Disponer De una muestra De semen De la cual tú eras Responsable E introducirlo En un vientre ajeno ¿Qué queda para mí? Mis hijos Nadando En un vientre El cual yo no conozco ¿Con qué se come Eso, Corena? La mamá De la razón De lo que tocaba de hacer Si quieres saber Lo que va a pasar En el próximo capítulo De esta historia Visita Benevision.net No encuentro Palabras de corazón Gracias por ver el video